Empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te he cantado por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada, todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las diré Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como el mar bella a las olas Tú estabas bella y a solas Y yo te extraño y te extraño Pero te llamo y lo olvido Como te quiero y te quiero Pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan el higo Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Sé que la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tu llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido que al final no voy a estar Cuando de ti me enamores Tú eres el higo de 23 Cuando a ti me enamores Tú eres el higo de 23 Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando...